Estamos aquí con la señora Analuz Taranco, Presidenta del Día Municipal de Biopi. Se acaba de llevar un exitoso desfile por la paz. Sí, así es. Estamos muy contentos porque hubo mucha convocatoria, las escuelas nos respondieron, los directores, los grupos de la tercera, toda la ciudadanía en general nos respondió a esta convocatoria para celebrar este Día Mundial por la Paz. Señora, ¿el objetivo de este desfile? Pues el objetivo es que debemos estar unidos, o sea, es lo que nosotros nos proponemos, que todos estemos unidos, que todos encontremos paz interior en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Lo único que queremos nosotros es tener paz en este municipio y seguir trabajando y ayudar a los demás. ¿Primordial la paz para este municipio principalmente? Yo creo que es para todo el mundo. Ahorita el mundo necesita de paz. Entonces, no es exclusivo de Neokic, es exclusivo del Estado y es exclusivo de toda la República Mexicana y de todo el mundo. Señora, los niños, la participación, muy emocionados. Sí, muy emocionados. Igual las personas de la tercera edad. Así es, personas inocentes, los niños con su inocencia nos dicen muchas cosas. Entonces hay que seguir el ejemplo de los niños, los vimos muy felices, muy contentos, muy participativos. Al momento de soltar los globos, ellos sintieron aquella emoción, la misma emoción que sentimos nosotros. Nosotros estamos muy contentos. ¿Esto quiere decir que Mioki es un pueblo con mucha esperanza? Claro que sí. Sí, señora, pues muchas gracias. No, para servirle.